Tiene la palabra el diputado Castelo Hola, hola, gracias señora presidenta Acá me han recomendado mis compañeros que por ser la última sesión en la que voy a estar sentado aquí en la banca número 70 que sea un llamado a la concordia, a la paz, al diálogo Daleto me recomendó lo mismo Salvo el compañero Slyman que me dice que tengo que ir a buscar unas bananas porque soy un perfecto, ni siquiera mitad, un perfecto gorila Amigo gorila, muy bien Bueno, yo quiero saludar a los que quedan, por supuesto a los que durante estos cuatro años trabajaron infructuosamente y fructuosamente de las dos formas a veces con sesiones y a veces sin sesiones con saludarlo a Manuel que no está, a Jorge Silvestre que se fue que fue un muy buen presidente de bloque durante los dos primeros años que nos acompañó, que me acompañó mucho cuando apenas accedía a la Cámara de Diputados a mi amigo Maxi Abad a los compañeros del Frente Renovador al compañero Funes con quien tanto he discutido durante los últimos cuatro años y que no voy a poder hacerlo en el futuro pero bueno, volveremos en algún momento y seguiremos discutiendo para tener una provincia mejor y un país mejor me parece que estamos todos de acuerdo más allá de las diferencias que podamos tener en los métodos pero me parece que todos queremos una ciudad una provincia y una Argentina mejor me parece que ese objetivo lo compartimos entre todos después están algunas diferencias en cómo llegar a eso que no son menores pero yo creo que con el transcurso del tiempo y con el ejercicio de la democracia vamos a llegar a un punto donde las diferencias sean menores donde no exista esta grieta y donde nos podamos poner de acuerdo en cuatro o cinco cuestiones básicas políticas de Estado como se le llama en algunos otros países que nos permita mirar al futuro sin tantos bandeos porque Argentina tiene ese problema que va de un lado a otro gira 180 grados cada vez que viene otro equipo de gobierno me parece que con eso hay que terminarlo porque le da mucha imprevisibilidad a la Argentina le da mucha imprevisibilidad entonces no vienen inversiones no viene gente que apueste al país en el largo plazo todo es a corto plazo en este país quiero también felicitar por supuesto a la compañera Tabularo a Nacho Singolani que nos han ayudado me han ayudado muchísimo estos últimos años y un par de reflexiones un par de reflexiones respecto del tema Bolivia yo tengo otra mirada de Bolivia de lo que pasó en Bolivia me parece que hay que mirar toda la película porque la foto es el día que Evo Morales firmó la renuncia y se fue exiliado a otro país pero en el medio, en los últimos 15 años el pueblo boliviano sufrió gran parte del pueblo boliviano sufrió dosis cada vez más crecientes de dictadura había censura en los medios de comunicación había un partido hegemónico había persecución a periodistas persecución a opositores había un gobierno, un gobernante que modificó la constitución que se perpetuó en el poder durante 15 años que desconoció una constitución que él mismo había modificado para seguir en el poder que después hizo, al no poder reelegirse por tercera vez hizo una interpretación a través de la Corte Suprema capciosa, digamos, de la misma constitución que no le permitía la reelección volvió a reelegirse por tercera vez a la cuarta vez como no se lo permitía esa constitución que él mismo hizo hizo también una interpretación de que vulneraban sus derechos humanos la Corte Constitucional le permitió otra presentación hizo una especie de referéndum que lo perdió desconoció el resultado del referéndum después fue a unas elecciones absolutamente fraudulentas no dicho por mí sino por la organización de Estados Americanos una elección realmente escandalosa fraudulenta y a mí me llama mucho la atención que no lo reconozcan ustedes sobre todo el kirchnerismo no reconozca todas estas cosas que vivió el pueblo boliviano en los últimos años y yo me cansé de presentar acá en estos cuatro años debo haber presentado 12 o 15 proyectos de declaración repudiando lo que estaba sucediendo en Nicaragua en Venezuela y por supuesto en Cuba lo de Cuba ya no tiene solución pero lo de Venezuela y Nicaragua nosotros lo fuimos viendo durante estos cuatro años como se hacía cada vez más palpable una dictadura que terminó siendo una dictadura con todos los nombres como corresponde y en Venezuela yo he denunciado y a través de declaraciones de proyectos de declaración que no fueron acompañados los mismos que hoy se rasgan la vestidura por lo que está pasando en Bolivia no acompañaron ningún proyecto de declaración donde yo justamente ponía el foco en la cantidad de asesinatos políticos persecución a periodistas persecución a jueces el año pasado sin ir más lejos hubo 7.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y en Nicaragua otras 500 por ejemplo y cuando yo denunciaba las torturas las persecuciones los presos políticos las detenciones arbitrarias lamentablemente no he sido acompañado por gran parte del quillerismo por todo el quillerismo y me quedé con mis declaraciones que a mí me hubiese gustado que en este en este papel digamos que reconoce el trabajo que yo he hecho debería decir también que luchó y presentó innumerables proyectos que no fueron aprobados persiguiendo las dictaduras de Venezuela de Cuba y de Nicaragua defensor de las democracias de Cuba en Cuba en Venezuela y en Nicaragua lo que yo vi ahora en este caso de Bolivia esto para terminar yo no vi un golpe de Estado no vi digamos a los militares sacándole el poder y apropiándose de un gobierno no vi a ningún proyecto político de las fuerzas armadas lo que vi vuelvo a repetir un presidente que violó la constitución bolivariana de Venezuela durante 15 años y que hizo un fraude monumental en las últimas elecciones y una rebelión popular que se alzó ante este esta digamos tendencia de un gobierno claramente dictatorial a permanecer en el poder otros 15 años más las fuerzas armadas se negaron a reprimir al pueblo esto fue claro como los últimos 10 años lo han hecho en Venezuela en Cuba y en Nicaragua y ante la negativa reprimir al pueblo que no quería perder esas libertades digamos terminó renunciando Evo Morales y asumió como presidente quien estaba en la línea de sucesión es decir fue absolutamente constitucional la línea de sucesión decía que si renuncia el presidente tiene que asumir el presidente del Senado el presidente del Senado no quiso el presidente de la Cámara de Diputados tampoco quiso terminó aceptando el cargo la vicepresidenta de la Cámara de Senadores y como dice la constitución convocó a elecciones en menos de 90 días es decir yo no veo acá ninguna violación a la Constitución Nacional de Bolivia y llamó elecciones para dentro de 90 días para restablecer las libertades y la democracia que fue quebrada por este intento de Evo Morales de perpetuarse en el poder es decir no hubo un golpe de Estado y si hubo un golpe de Estado fue perpetrado justamente por Evo Morales y no lo estoy diciendo yo lo dice el presidente de la organización de Estados Americanos Luis Almagro para quien no hubo un golpe de Estado y si hubo un golpe de Estado no fue justamente de los militares sino justamente de Evo Morales cuando hizo un fraude monumental para perpetuarse en el poder eso es lo que dice la organización de Estados Americanos y yo incluso voy más allá y digo Almagro me parece que te quedaste corto no hubo un golpe de Estado hubo cuatro golpes de Estados cuatro golpes de Estado durante los últimos años el primero cuando se posibilitó como dije recién un tercer mandato que no podía presentarse cambió la regla de juego y se presentó un nuevo mandato el segundo fue cuando desconoció los resultados del referéndum hubo un referéndum que lo perdió no se podía presentar y se presentó igual el tercer golpe de Estado fue cuando con complicidad del Tribunal Constitucional le permitieron presentarse un mandato a un nuevo mandato un cuarto mandato que tenía prohibido y el cuarto golpe de Estado de Evo Morales y su séquito que se quisieron adueñar de Bolivia fue justamente cuando hizo una flagrante violación y un fraude monumental a las elecciones del 20 de octubre es decir hubo un proceso de destrucción paulatino de la democracia que lleva más o menos 10 años que también está pasando en Nicaragua en Venezuela y que muchos de los que están acá en su momento miraron para otro lado y no reaccionaron nosotros dejamos hacer por lo menos tenemos que decir algo no los escuché a nadie de acá denunciar el robo de estas elecciones del 20 de octubre no los escuché repudiar a cuando justamente Evo Morales desconoció el resultado del referéndum y eso hay que decirlo porque cuando no se dicen las cosas se deja avanzar a las dictaduras no los escuché tampoco cuando Maduro perpetró un fraude monumental hace dos años que se quedó con la selección completamente frauduleta o cuando desconoció la asamblea legislativa en Venezuela no los escuché denunciar a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela en Nicaragua ni las ejecuciones extrajudiciales como conté hace un rato es decir señora presidenta si vamos a defender la democracia si vamos a defender los derechos humanos tenemos que hacerlo siempre es decir en todo momento y en todo lugar no cuando nos conviene a nosotros porque hay un gobierno de izquierda un gobierno de derecha porque cae un gobierno de izquierda es decir hay que hacerlo en todo momento en todo lugar no solamente cuando la izquierda pierde el poder muchísimas gracias señora presidenta tiene la palabra el diputado Abad señora presidenta antes que nada quiero aclarar que la opinión que voy a dar puede ser no compartir